Hola, soy Nacho Lozano, los invito a leer el adelanto que publicamos en la sección de opinión de La Silla Ruta. Porque hay una serie de mentiras alrededor de la marihuana que nos han hecho creer que es la marihuana, porque si somos una persona informada alrededor de la marihuana, vamos a conocer historias de víctimas de la criminalización por el uso de la marihuana. Lo mismo, historias de éxito de personas que hacen su vida junto con la marihuana. Vamos a encontrar experiencias a nivel internacional sobre la regulación de la marihuana, la historia sobre el amparo de la marihuana. Es decir, no necesita ser ni consumidor, ni usuario o no usuario sobre la marihuana. Simple y sencillamente, lo que yo propongo es un reportaje largo sobre el momento de la marihuana en nuestro país. Hubo varios en varias etapas. En primer lugar, diseñar un índice, saber qué contar. Por el otro lado, hacerse de información con evidencia científica que combata las fake news. Ese es un esfuerzo que pocos reconocen, pero que es bien importante en esta época en la que nuestras audiencias prefieren las fake news en muchos casos. Es decir, son entretenidas, son divertidas y son un gran negocio para muchos colegas que las difunden. Entonces, un gran reto fue combatirlas con información. Es fácil porque si te tienes a las fuentes, si pones atención a las voces que están incluidas en este libro, pues el trabajo irá marchando solito. Un reto fue editar al final. Estoy bien doloroso tener que mochar algunos capítulos que construiste con un interés, pero siempre llega el enemigo público número uno del autor, que es el editor, que te dice, a ver, hay que sacar esto, hay que modificar esto, etc. Y sobre todo, el enfrentarme a una serie de prejuicios alrededor del tema. Es bien difícil abordarlo porque la gente está acostumbrada a discriminar el asunto, a interesarse por otros temas porque todo lo relacionado con la marihuana huele a delito, huele a prohibido, huele a pobreza, huele a violencia. Y enfrentar esas predisposiciones y esos prejuicios es todo un reto. La sociedad mexicana no lo dudó, aunque por supuesto que hay que divulgar mucha más información. Hay que empoderar a la ciudadanía, a nuestras audiencias con información, con evidencia científica. Lo que está demostrado es que la clase política no está preparada, la clase legislativa no está preparada. Lo que está claro es que los poderes fácticos no están preparados para una eventual regulación. Afortunadamente, el proyecto del ministro Arturo Saldívar, en este primer amparo que se discute en la Suprema Corte, provoca una serie de inevitables sucesos en los que, entre otros, pone a discutir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre una controversia a la hora de respetar un derecho que yo no sé si ustedes sabían que teníamos, yo no sé si tú sabías que tienes, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho que yo no tengo constitucionalmente, que solo tienen cuatro personas primeros por Smart, que tiene Ulrich Richter, que ganó también un amparo, que tiene Armando Ríos-Peter, que ganó también otro amparo, y que tienen otros mexicanos que obtuvieron un amparo para hacerse de semilla, pero que el resto de los mexicanos no tienen. Creo que esa discusión ha sido postergada o se ha venido postergando durante muchos años, de manera criminal, de manera irresponsable, porque no se ha pensado en las víctimas, no se ha pensado en los familiares de las víctimas, en los usuarios que merecen seguridad, que merecen protección a la hora de adquirir productos derivados de la marihuana, en términos de calidad, en términos de información y educación sobre las decisiones que han venido tomando de manera personal. Creo que el ministro Saldívar, los ministros de la Corte que avalan este primer amparo, y que hay que darle paso, hay que darle paso para que finalmente ocurra la regulación y que ese diálogo, esa discusión entre el legislativo y el ejecutivo se dé ya.